Hoy vamos a hacer un pollo al horno. Picamos el ajo, un poquito de cebolla y lo dejan marinando por dos horas. Voy a hacerlo diferente. Con Nor sabor al horno, el pollo queda riquísimo, como si hubiera sido marinado por horas. Yo cambié mi forma de cocinar y vos, ¿no vas a cambiar la tuya?